Antes de yo nacer, mi papá, bueno, digamos que es un doble orgullo para él llamarme como se llamó su tío, el presidente, y como se llamó su hermano, Raúl. ¿Y ha sido bueno ser Leóni o ha sido... No, es un orgullo. Es un orgullo, y te voy a explicar, es un orgullo por varias cosas. Primero, el presidente Leóni y doña Menka fueron personas reconocidas en la estadio venezolana como un presidente bueno, un presidente de paz, de amplia base, y doña Menka, una mujer de familia, ambos. Por ese lado, muy bueno. También debo decirlo, por mi papá, que fue un hombre abierto, espléndido, amigo de sus amigos, no tuvo enemigos. Entonces, para mí, llevar el apellido de Leóni, por ambas líneas, ha sido un orgullo y una responsabilidad. Y además una responsabilidad porque es el apellido que han heredado mis hijos y mis sobrinos. Entonces, para mí es un orgullo. Tengo un hermano que es médico en Estados Unidos, especialista en trasplante de corazón. Tengo otro hermano que es ingeniero en telecomunicaciones, que trabaja con una compañía grandísima de música. Tengo otro hermano que es abogado aquí. Entonces, para mí es un orgullo mi apellido. El de Raúl Leóni Moreno, con todos mis apellidos y todos mis nombres. Así me gusta. Mira, cuando yo era jovencito, que quería acabar con él, el caos era mi consigna, la revolución. Era burda de loco. Todavía sigo siéndolo. Yo había leído un libro que era una cosa así. Los socialistas utópicos. Había uno que me llamó la atención porque se llamaba Fourier. En Estados Unidos fundó unas comunas hippies. Antes que el hippismo, él fundó unas comunas hippies. O sea, yo en una redonda, juntaron unas carpas, unas casas, unas cosas, y habían ayudado. O sea, porque eran puros. Querían regresar a las civilizaciones indígenas. Era una máquina del tiempo aquella cosa, ¿no? Para atrás. Entonces, hoy, en Venezuela, desde Chávez para acá, han venido hablando de las comunas. Y yo vi tu intervención en la Asamblea Nacional, me gustó, porque estableciste conceptos constitucionales. Esa ley viola la Constitución, las leyes. Pero además, es un atraso. Desde el punto de vista de la organización social. Nosotros, que tenemos una herencia de comunas, pero de comunas municipales, de municipios. De municipalización. Propia, que la hemos construido, que generó la independencia. Sí. Que es parte de nuestro y todo. Vamos a sustituir eso por una cosa que evoca el pasado. Que no es la Comuna de París. No. Tú dices en tu intervención que Venezuela tiene 335 alcaldías. Colombia, que tiene solamente menos del 10% más de territorio, tiene 1.200. España tiene 15.000. Francia tiene 35.000. Que son países la mitad del tamaño de Venezuela. Entonces, es importante hacer una aclaratoria, Kiko. Nosotros no estamos en contra de la municipalización. Nosotros creemos que hay que profundizar la municipalización. Que tiene que haber más alcaldías, donde el ciudadano tenga una llegada más cercana con su dirigente más próximo, que es el alcalde. Libertador es un ejemplo. Libertador es un municipio ingobernable. ¿Qué tiene que ver una persona que viva en Antímano con uno que viva en Altagracias? O sea, ¿cuándo van a ver a su alcalde? Nunca. Nosotros creemos que Libertador debe ser dividido en varios municipios. Es más, en 22 municipios, las 22 parroquias. Y que cada ciudadano tenga llegada directa. Entonces, eso es importante aclararlo, porque a veces atacan diciendo que nosotros no creemos en el poder para el pueblo. No, yo sí creo, y todos en Acción Democrática y en la oposición democrática que hacemos hoy en la Asamblea, creemos que el ciudadano debe estar más cercano, pero a través de la municipalización, en los términos establecidos en la Constitución Nacional. Ahora, fíjate, tú citas la Constitución, la gente tiene derecho a organizarse como quiera. Ese es un concepto básico de la democracia. Cuando Petro le dice a Mauro, es que la democracia liberal, si no la respetamos, caemos en el autotiditarismo, es verdad. Porque la democracia liberal confía en la gente, confía en el pueblo, confía en el elector. Él es el que manda, no es el Estado, es la gente, el pueblo es el que manda. Entonces, cuando tú agarras y pones un criterio, ¿cómo es la obediencia? Gobernabilidad obedencial. Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, si lo interpretas como que gobernabilidad obedencial es a una promesa que tú haces para llegar a un cargo, y tienes que cumplirle a tus electores en un municipio, bien, hay un mecanismo que es el referéndum, que si no cumple, te pueden sacar. Pero la gobernabilidad obedencial, como está prevista en esta ley, es que unos asambleístas, que el Ministerio de las Comunas autoriza, que es un empleado del Presidente de la República, crea la comuna. Entonces, esos asambleístas, que no es toda la población, nombran a un vocero. Entonces, esos voceros son los que crean la comuna. Entonces, ahí está ir respetando lo que establece la Constitución, votación universal, directa y secreta, porque es una elección de segundo piso. Entonces, es importante simplificar esto en el mensaje. Los liderazgos locales, si no dicen que están a favor de la construcción de un Estado socialista y lo expresan por escrito, no pueden organizarse, y el Ministerio no lo registra. Entonces, ese líder que de repente tiene cientos o miles de personas que lo respaldan porque está en contacto con su comunidad, no puede hacer nada. Y de repente cuatro o cinco se organizan, presentan ese Estado social, comunal, etc. Y los otros dicen, entonces, ellos son los que van a mandar en la comuna. Aún cuando tengan minoría. Aún cuando tengan minoría. Entonces, se va a seguir repitiendo la tesis de que la mayoría social no tiene acceso al poder, sino una minoría política. Y eso es lo que nosotros debemos observar. Y debemos, además, presentar mecanismos para que no se lleve a cabo. Porque algo importante, Kiko, ya estas leyes están en vigencia, están promulgadas. Y son promulgadas por errores que se han cometido en la oposición. Muchas de esas leyes son del Parlamento del 2005, cuando no se participó. Y otro grupo de leyes son ahora muy difíciles de defender, porque somos 20 diputados, porque en el 2020 a nosotros nos engañaron con una consulta. Y vamos a consulta, y si tú no votas en la consulta, entonces tú no eres opositor. Cuando estábamos eligiendo a los representantes del Parlamento, que hoy en día tiene una minoría sustancial para defender estos conceptos. Entonces, es importante, como te digo, resaltar que nosotros creemos en la municipalización, creemos en el Estado de Derecho, creemos en la República, porque somos un país de tradición republicana. ¿Qué es la República? El obedecimiento a las leyes de todos, empezando por el Presidente de la República, que es el primero que debe obedecer a las leyes, los parlamentarios, los alcaldes, los gobernadores. Creemos que en la República existe un orden de repartición político-territorial, establecido claramente, ahí lo dice claro, el gobierno nacional, los estados y los municipios. No hay, y yo invito a que me corrijan, no hay en la Constitución venezolana un solo sitio, un solo artículo donde hable de Estado socialista ni de comunas. El artículo 7 de la Constitución habla de pluralidad, pluralidad, cualquier forma de pensamiento, no de una. Entonces, lo que hacemos es un llamado a la cindéresis, a que la vía es una sola, la Constitución, y eso es lo que nosotros queremos que se respete. Constitución, recuerda, propuesta por el Presidente de la República,